Muchas, muchas gracias, amigas y amigos maderenses. Nos da mucho, mucho gusto y es un honor compartir esta tarde de reflexión, de compromiso y de alegría con quienes nos vamos a representar los siguientes años. Y por eso me da mucha alegría y mucho gusto saber que esta tarde nos acompaña en el corazón de la zona más amarilla, la región más perrevista, no solo de la capital, sino de todo el país, aquí en Gustavo Amadero. Recibir con esa alegría, con ese compromiso, a quien será el presidente de todos los mexicanos, con quien hemos consolidado un frente común con nuestros compañeros y nuestros hermanos de Acción Nacional, también con nuestros compañeros de Movimiento Ciudadano. Y aquí es como recibimos a un hombre que hará la diferencia en nuestro México, a un hombre joven, visionario, inteligente, que lo que digamos de él ya lo sabemos, ya lo vimos en el debate y ya hemos conocido sus ideas. Y hoy le decimos a Ricardo Amadero que Gustavo Amadero será la región que más votos dé a la candidatura del Frente por México, como un Estado de la República que somos. Ricardo, bienvenido, nos da mucho gusto. ¡A Naya! ¡A Naya! ¡A Naya! ¡A Naya! ¡A Naya! ¡A Naya! Gracias Ricardo también, por supuesto. Nos acompaña una mujer de lucha, de batalla, una mujer que ha cambiado y ha venido transformando esta ciudad, que ha hecho muchos programas en beneficio de la gente, que ustedes conocen y conocen muy bien, que a comparación de la otra, que nunca más la van a volver a escuchar y nunca la habían oído, nuestra candidata al gobierno de la ciudad, es una mujer que ha estado del lado de los maderenses siempre. Es una mujer que ha impulsado iniciativas en favor de la familia. Pero que no ustedes recordarán la entrega de uniformes y útiles escolares para sus hijos. ¿Saben quién le creó en la ciudad? Alejandra Barrales, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¡Barrales! 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 También, amigas, amigas maderenses, sin gran anuncio porque ustedes la conocen bien, una mujer que ha trabajado por Gustavo Madero y por la ciudad de manera muy importante. Una mujer que ha logrado hacer también de Gustavo Madero un gran lugar para vivir. Hoy es un momento donde se contrastan claramente dos proyectos. Un proyecto de nuestra candidata que ve por la educación, por la salud y por el bienestar. del otro lado corrupción y muerte. Por eso la tenemos fácil las y los maderenses. Y por eso habremos de hacer jefa y alcaldesa, la primera alcaldesa a Nora Arias Contreras. ¡Nora! 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 Sin más reámbulo, amigas y amigos, gracias. Vamos con todo entusiasmo. Gustavo Madero es más grande que cinco estados de la República. Es el quinto municipio más grande. Más de un millón de habitantes saben diferenciar y contrastar lo que este proyecto viene impulsando. Hoy, de ese lado hay trabajo, resultados y progreso. Del otro lado, lo tenemos muy claro, no hay nada importante más que vergüenza, dolor y corrupción. Por eso, vamos con toda alegría, con toda fuerza, a impulsar y apoyar a las y los compañeros candidatos por México al frente, por la ciudad al frente. Y vamos a ganar este próximo 1 de julio. ¿Es así? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Que viva Gustavo Madero! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva Ricardo Amaya! ¡Que viva Alejandro Barrales! ¡Que viva Nola Arias! ¡Que viva Alagán! ¡Viva México! ¡Gracias, amigas de amigos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se encuentra Gustavo Madero? ¡Que se ha ido fuerte, Gustavo Madero! ¡Recibimos! ¡Lola! ¡Con mucho gusto! ¡A nuestro candidato a la presidencia! ¡Y va a ser presidente! ¡Ricardo Anaya! ¡Que se ha ido fuerte para Ricardo Amaya! ¡Amaya! ¡Amaya! Saludo también a una amiga de Gustavo Madero y de todos y todas nosotras, nuestra amiga Alejandra Barrales, próxima jefa de gobierno! ¡Y que en Gustavo Madero lo haremos ganar al presidente y a la jefa de gobierno y también a nuestros candidatos para diputados y diputadas! ¡Un fuerte aplauso para todos ellos! ¡Viva la Ciudad de México! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Esta Primera de Julio todos a votar! ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Tenemos que salir a votar! ¡Tenemos que convencer con hechos, con realidades que esta coalición tiene que ganar! ¡Veis! ¡Y vamos a ganar desde Gustavo Madero con todas y todos ustedes! ¡Porque vamos a seguir trabajando para ustedes y por también ustedes, como ustedes lo saben! ¡Muchísimas gracias y vamos calle por calle, casa por casa, porque tenemos que ganar! ¡Porque tenemos candidatos los mejores! y que se oiga fuerte y claro, los vamos a vencer y vamos a ganar este primer año de julio. Muchas gracias a todos y a todas. Tenemos una gran noticia en Gustavo Madero porque vamos a ganar. ¿Con quién vamos a ganar Gustavo Madero? Con Nora. ¿Con quién? Con Nora. Con Nora. ¡Nora! 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 ¿Y con quién vamos a ganar la Ciudad de México? ¿Con quién? ¡Nora! ¡Barrales! 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 Y la mejor noticia es que hoy estamos efectivamente demostrando demostrando el amor y el cariño de Gustavo Madero, del PRD en Gustavo Madero, de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano para ganar la presidencia de la República! ¡Barrales! 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 Queremos que hacer llegar a los diversos cargos de elección popular a nuestros candidatos y candidatos a diputados. ¡A Giancarlo! ¡A Juan Ayala! ¡A Omar García! ¡A Lisa Gutiérrez! ¡A David Chávez! ¡A Sandra Morales! ¡A Nadia Soto! ¡Y por supuesto, a Víctor Hugo Lavo! ¡Lobos! 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 Amigas y amigos, hoy está en el poder de decisión de Gustavo Madero ganar la Ciudad de México con Alejandra Morales. Está en Gustavo Madero ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya, porque son hombres y mujeres comprometidos con cada uno de nosotros. Y ahí está el ejemplo de Alejandra, aprobando leyes de una vida libre de violencia para las mujeres, pero sobre todo, de su amor, de su cariño y de su entera para la niñez de esta ciudad. Y Ricardo Anaya, un joven comprometido, que ya vimos quién ganó el debate. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? ¡Amaya ganó el debate y vamos a ganar el siguiente debate! ¡Y vamos a ganar con él la presidencia de la República! Quiero pedirles a mis amigas y amigos maderenses que refrendemos nuestro amor, nuestro cariño con Alejandra Morales, y con Ricardo Anaya, ¡Amaya! ¡Presidente! 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 ¡ ¡Feliz! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Que viva Gustavo Malero! ¡Que viva Lola Arias! ¡Que viva Víctor Hugo Lavo! ¡Que viva Alejandro Barrales! ¡Que viva Ricardo Laya! ¡Que viva México! ¡Más de 25.000 maderenses reunidos el día de hoy! ¡Vámonos! ¡¿Cómo están las mujeres de la Gustavo Madero?! ¿Cómo están los hombres de la Gustavo Amadero? Híjole, no lo podemos evitar, ¿verdad? ¿Cómo están las que mandan el Gustavo Amadero? Nada más lo quería confirmar. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Más de 25.000 madereces reunidos en una sola voz. Lunes, 6, 7 de la noche. ¿Por qué lo digo? Fíjense nada más la capacidad de convocatoria que está teniendo el Frente. Ese es el poder del Frente. Eso lo podemos lograr juntos. PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Por eso hemos ido creciendo. Les quiero decir que estamos muy contentos los candidatos del Frente. Porque, como se los dije cuando inició esta campaña, les dije que vamos a ganar esta elección. Les dije que caballo que alcanza, gana. Como se los prometí, esta yegua ya empató. Y voy a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a ganar efectivamente. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Y saben por qué vamos a ganar? Porque tenemos candidatos, porque tenemos candidatas, los mejores hombres y las mejores mujeres de nuestros partidos. Con una convicción, vamos a trabajar para sacar adelante a nuestro país y a nuestra ciudad. Por eso los adversarios están muy enojados, porque hemos venido creciendo. Están muy enojados y más todavía desde el día en que Ricardo Anaya ganó el debate. Eso los puso muy enojados. Eso los hizo enojar. ¿Y qué creen? Se van a volver a enojar el 20 de mayo, porque Ricardo Anaya va a volver a ganar ese debate. Y por eso hemos venido creciendo en las preferencias de la gente. Eso no es casualidad. Estar aquí más de 25 mil personas reunidas solo se logra cuando hay trabajo. Yo solo vengo hoy a decirles que vamos muy bien a reiterar, a volver a ratificar este compromiso. Los necesitamos a todos y a todas ustedes trabajando duro. Faltan 54 días para terminar esta elección. Y yo les vengo a preguntar. ¿Van a trabajar estos 54 días para ganar la elección? ¿Nos van a ayudar a recorrer la delegación? ¿Vamos a tocar puertas? ¿Vamos a ir más allá de la delegación? Les quiero pedir un favor que tiene muy enojados a nuestros competidores. Les quiero pedir que me ayuden a pasar la voz. Hoy les voy a dejar dos tarjetas a nuestro equipo en la Gustavo Amadero. Un equipo que encabeza hombres y mujeres ganadores representados por Víctor Hugo Lobo. Y también por una mujer con la que ya les he dicho que yo me identifico mucho. Porque es una mujer como muchas de las que están aquí y también como yo. Es una mujer que tiene las faldas bien puestas. Nora Aria, nuestra próxima alcaldesa. ¡Nora! 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 Bueno, pues a este equipo, a este equipo, les voy a dejar dos tarjetas. Esta, que es la tarjeta para las jefas, que tiene muy enojados a nuestros competidores. Les quiero decir que ya me fueron a denunciar. ¡Nora! 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 Bueno, esta tarjeta, que es el motivo de enojo de la competencia, que ha hecho que nos vayan a denunciar varias veces, es una tarjeta que necesito que me ayuden a pasar la voz. Se la voy a dejar a Víctor Hugo Lodo. Y ellos van a empezar a trabajar junto con ustedes para ir a identificar a las madres jefas de familia. A decirles que les vamos a dejar esta tarjeta y que cuando lleguemos a gobierno, la vamos a convertir en un apoyo... ¡No me canso! ¡No me canso! ¡No me canso! ¡Avanza y no se cansa! ¡Vamos a ver! ¡Avanza y no se cansa! Así es, no nos cansamos. Pero ustedes tampoco se vayan a cansar. Necesito que le digan a las mujeres jefas de familia que les vamos a pasar a dejar estas tarjetas a sus casas y cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, este se va a convertir en un apoyo de 2.500 pesos mensuales. ¿Me van a ayudar? ¿Sí me van a ayudar? Bueno, esta se la voy a dejar a Víctor. Y ahí les va la otra tarjeta que vamos a empezar a entregar, que también se la voy a dejar a Nora, a Víctor y a todo este equipo de la Gustavo Amadero. Vamos a empezar esta semana a visitar las casas para identificar dónde hay estudiantes de preparatoria y de universidad. Esta tarjeta, esta tarjeta, esta tarjeta se la vamos a dejar a nuestros estudiantes. Necesito... ¡Es todo un estudiante! 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 Muchas gracias. Bueno, necesito que me ayuden a identificar dónde están estos estudiantes de prepa y de universidad. Y que les digan que esta tarjeta que les vamos a dar les va a garantizar transporte gratuito a nuestros estudiantes. Todo el transporte público va a ser gratuito para ellos. ¿Me van a ayudar a identificarlos? ¿Me van a ayudar a entregarles esta tarjeta? Bueno, se la voy a dejar también a Víctor y a Nora. Lo más importante, lo que les quiero decir, vamos muy bien. Vamos creciendo en las preferencias de la gente y necesitamos que ustedes nos ayuden a informar sobre este proyecto. Yo les quiero pedir de manera muy particular que vayamos a hablar de nuestro candidato Ricardo Anaya. Se los quiero pedir porque es muy importante para nosotros que Ricardo Anaya se convierta en nuestro próximo presidente. ¿Y saben por qué? Porque necesitamos que este próximo presidente sea aliado de la Ciudad de México. Y yo conozco a Ricardo, sé que es un hombre de palabra, es un joven inteligente, es un joven que cumple. Pero hoy le quiero reconocer de manera particular a Ricardo algo que es importante reconocerle. A Ricardo lo han atacado con todo, lo han atacado como a nadie. Le echaron todo el Estado encima y Ricardo está aquí de pie, un hombre de una sola pieza que dijo al principio de esta batalla, no me van a doblar y no me voy a rendir. Ricardo, nuestro reconocimiento por tu valor y tu entrega. Pero también tienes que saber que aquí está tu ejército. Vamos a jalar contigo hasta la victoria. ¡Que viva Ricardo Anaya! ¡Que viva El Plante! ¡Que viva la Gustavo Madero! ¡Que viva Mara Arias! ¡Que viva Victor Hugo Lobo! ¡Gracias, amigas, amigos! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! ¿Cómo está la delegación Gustavo Madero? Yo quiero, en primer lugar, saludar a una mujer por la que tengo enorme admiración. Una mujer que fue arquitecta de nuestra coalición, una mujer inteligente, una mujer valiente, una mujer que cumple lo que ofrece. Ella va a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales. ¡Barrales! 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 Quiero también saludar a otra mujer que ustedes ya conocen trabajando, resolviendo problemas, luchando por la delegación, nuestra próxima alcaldesa, Nora Arias. ¡Barrales! 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 Espero pedir también un fuerte aplauso para mi amigo, el presidente nacional del PRD, Manuel Granados. Quiero también saludar a quien coordina nuestra campaña en toda la Ciudad de México, mi gran amigo, Jorge Romero. Muchas gracias, Jorge. Y por supuesto, a quienes van a ser nuestras diputadas y diputados federales, Sandra Morales, David Chávez, Giancarlo Lozano. ¡Barrales! 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 ¡Lomo, Lomo! ¡Lomo, Lomo! ¡Lomo, Lomo! ¡Lomo, Lomo, Lomo! Están también aquí Raúl Flores y Mauricio Cade, dirigentes del PRD y Acción Nacional en la Ciudad de México. Muchas gracias. Amigas y amigos, el primer gran evento de campaña lo hicimos aquí en la Ciudad de México. Alejandra Barrales y yo juntos y fue un evento solamente con las mujeres. ¿Saben por qué lo hicimos solo con las mujeres? ¿Se les demostramos? ¿Seguras? A ver, vamos a ver. ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? Escuchen, por favor. ¡Y las mujeres! ¡Por eso, en todo México, y en la Ciudad de México, y en la de Gustavo Madero, ¡mandan las mujeres! Hoy a las mujeres en nuestro país, por hacer el mismo trabajo, con la misma capacitación, les están pagando la mitad. ¿Les parece que eso sea justo? Cuando yo sea presidente, eso se va a terminar. ¡A trabajo igual, salario igual, arriba las mujeres! ¡Presidente! 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 vital. El primero de julio yo les pregunto, ¿vamos a derrotar a la corrupción sí o no? ¿Vamos a derrotar a la pobreza sí o no? ¿Vamos a derrotar a la desigualdad sí o no? ¿Vamos por crecimiento y prosperidad para todos sí o no? ¿Vamos a llevar a Alejandra Barrales a la Jefatura de Gobierno? ¿A Morarias a la Alcaldía? ¿A Lobo a la Diputación Federal? Arriba las banderas, arriba los corazones, todos de pie con la D de la victoria, que se vea esa D de la victoria arriba y que se escuche fuerte. ¡Piro a Gustavo Amador! ¡Piro a Marrales! ¡Piro a México! ¡Piro a México! ¡Hasta la victoria y a seguir disfrutando la lucha estelar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!